¡Va, va, va! ¡Van para todo el tiro! ¡Viva, va, va! ¡Viva, va, va! ¡Viva, va! ¡Viva! ¡A la cumbia! ¡A la cumbia! ¡A la cumbia! ¡A la cumbia! ¡El ritmo de cumbia! ¡A la cumbia! ¡A la cumbia! ¡A la cumbia! ¡Dale, no! ¡Está desaginando! ¡Está bien! ¿Tengo que contar la soltera o no? ¡A la cumbia! ¡Ahí! ¡Ahí, ya qué va! ¡Gracias! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal